Buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Fernanda Núñez Becerra, soy doctora en Historia, soy investigadora del Centro INAH Veracruz, Oficina Jalapa, y el día de hoy quiero presentarles el libro que junto con mi querida colega del INAH Jalapa y amiga, la doctora Rina Ortiz Peralta, coordinamos y acaba de salir al final del año pasado, de 2019. Le pusimos este libro, La osadía se viste de mujer, en el centenario de un año crucial, 1917. Todas las investigadoras que escribimos los capítulos de este libro somos especialistas y trabajamos en instituciones como el INAH Jalapa, la Dirección de Estudios Históricos, de la Universidad Veracruzana, tres colegas nuestras aceptaron participar con sus interesantes investigaciones, del Colegio de Michoacán y hasta del Centro Universitario de los Lagos de Moreno de la Universidad Guadalajara, de Guadalajara. Queríamos hacer, conmemorar y homenajear a las mujeres que en los albores del siglo XX osaron traspasar los límites que su sociedad les ponía y las quería fijar en un papel tradicional. Y estas mujeres de las que vamos a hablar, por eso le pusimos osadas, ¿verdad? Osaron traspasar esos estrechos límites. Y 1917, que fue un año crucial, porque México adoptaba una constitución que asentaba los logros de la primera revolución social del siglo XX, y del otro lado del mundo, la revolución bolchevique prometía justamente una sociedad justa e igualitaria a toda la humanidad. Como sabemos, tanto la revolución mexicana como la bolchevique, enmarcadas dentro de la Primera Guerra Mundial, que fue todo ese el contexto de las mujeres de las que hablaremos, trastocaron todo, no solamente las relaciones entre los géneros, sino las jerarquías sociales, el orden social. Entonces, parece ser, dicen muchas autoras, se le dio una embastida mortal o casi mortal a los valores, a la moral tradicional, a las jerarquías. Y es entonces, justamente, cuando aparece, o puede verse, se vuelve visible, la mujer moderna, la chica moderna. Aunque ya desde el siglo XIX, la cuestión de la mujer había cobrado mucha importancia en los países occidentales, en la opinión pública. Pues la presencia de las mujeres ya en las calles, en el trabajo, ya se veía, ya era visible y se hacía cada vez más y más en el espacio público. Que hasta entonces, como todos sabemos, pues el espacio público era considerado masculino por excelencia. Entonces, la fuerza de los movimientos, de los nacientes movimientos feministas, de la fuerza de los sindicatos obreros, en general, todos socialistas, exigiendo igualdad entre los géneros, denunciando la opresión, pusieron a debatir a las sociedades sobre el lugar que las mujeres debían ocupar en esta nueva sociedad. Pero por otra parte, desde otro lugar, las fuerzas conservadoras echaron a andar diferentes estrategias, algunas bastante violentas, para frenar todos los avances sociales. Como ustedes saben, las fuerzas conservadoras fueron siempre antiliberales, antimodernas, antifeministas, antimazonas, sobre todo antifeministas y anticomunistas. Bueno, pero estamos en la URSS, y a pesar de que la URSS sí emprenden acciones bastante radicales para transformar la situación de las mujeres trabajadoras, como la apertura de guarderías, de comedores públicos, de lavanderías, etcétera, no consideraron prioritario la cuestión de la mujer como tal. Porque ellos presuponían que al cambiar la situación social, al lograr la revolución social, se resolvería automáticamente la desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, había que transformar las condiciones objetivas para que todo lo demás se transformara naturalmente. Al abolir las desigualdades sociales, pues, se iban a abolir todas las demás desigualdades. Por eso, muchísimas luchadoras socialistas o comunistas no se decían a sí mismas feministas. Aunque sí lucharan a favor de la igualdad de las mujeres y sí denunciaran todas las opresiones que sufrían. Pero ellas pensaban que era más importante primero lograr la revolución social. Y ya después la de las mujeres iba a venir. Una vez que los hombres fueran libres, las mujeres también serían libres. Que la igualdad iba a llegar para todos. Nosotros decidimos dividir el libro en tres grandes rubros. El primero se llama Pioneras. Y ahí yo abro con mi capítulo que se llama Los márgenes del pudor. Moral sexual en tiempos de la mujer moderna. Ahí trato de sentar las bases para contarles cómo esta cuestión de la mujer o la cuestión femenina no sólo abarcaba los problemas sociales o económicos, sino sobre todo sexuales. La prostitución, el aborto, la reproducción, el amor libre, el placer. Todas esas cuestiones ligadas a la sexualidad se volvieron una parte importante de lo que se llamó la cuestión femenina. Ya que, como ustedes saben, la reproducción forma parte de nosotras. Nosotras damos a luz. Y entonces eran las mujeres las que tenían y pedían decidir sobre sus propios cuerpos y fundar y participar en todos estos movimientos neomaltusianos, que se llamaron así, a favor de la anticoncepción, para liberar a las mujeres, porque sobre todo las pobres tenían muchísimos hijos. Recuerden que la revolución sexual demográfica empezó en el siglo XVIII y ahí fueron las aristócratas franceses las que empezaron a bajar su tasa de reproducción. Pero en el siglo XIX las mujeres, sobre todo las proletarias, tenían muchísimos hijos y morían en partos. Entonces, una cuestión esencial era la de frenar, frenar un poco la concepción, espaciar los hijos. Y todo este tema yo lo trabajo en mi capítulo, que se teje muy bien con el capítulo que sigue, que es el de nuestra colega Elisa Rashkin, quien trabaja un novedoso texto, novedoso para nosotras las mexicanas, porque no conocíamos mucho la acción de una feminista norteamericana, Juliet Barrett Rubley, que Elisa Rashkin trabaja maravillosamente bien y hace y nos muestra las conexiones que existieron entre el feminismo norteamericano y el feminismo mexicano de los años 20. Juliet Barrett Rubley, súper, muy, muy feminista, luchando al lado de Margaret Sanger, por llevar y por expandir el movimiento este anticoncepcionista, porque les parecía un asunto de vital importancia para las mujeres, el del control de la natalidad. Juliet Barrett Rubley viene aquí, trata de implementar todo esto también y al mismo tiempo es productora de una película que se filmó aquí en 1920, que filmó aquí en 1923, que se llamó Flame of Mexico. Por su parte, Rosa María Espinoso Arcocha presenta nuevos hallazgos sobre un personaje que ella ya ha trabajado antes, que es un personaje interesantísimo que se llama Salome Carranza. Salome Carranza es de Tlacotalpan, Veracruz, y desde Tlacotalpan, escribe artículos incendiarios bien radicales y los envía a la mujer moderna, ese seminario feminista que Hermila Galindo escribía desde la Ciudad de México. Salome Carranza, en cuanto vio que ya no era, que su radicalismo ya no cabía en esas páginas, pues dejó de escribir ahí, pero siguió siendo muy aguerrida. Luego el segundo apartado, el que llamamos transformaciones, ahí mostramos caminos originales de mujeres que lucharon, primero que nada, adentro de sus propias familias, a veces familias muy católicas que no las dejaban seguir sus sueños, a veces teniendo hijos fuera del matrimonio, imagínense lo que eso representaba, y con todo y eso lograron hacer y realizar sus sueños. Ana María García, profesora de aquí, de la Universidad Veracruzana, sigue los pasos de otra profesora, que desde sus diferentes puestos en la educación, luchó muchísimo por lograr una educación, mejorar la educación de todos los mexicanos. Ella fue una feminista también aguerrida, y Ana María García nos habla, nos describe bastante bien este personaje tan importante en México. Por su parte, Esther Hernández Palacio nos acerca a la vida de tres creadoras mexicanas, Concha Michelle, Aurora Reyes y Enriqueta Ochoa. Muy interesante saber sus propios caminos y cómo, les digo, desde su opresión o desde su familia tradicional, pudieron salir para encontrar sus propias vías. Michelle, por ejemplo, Concha, Concha Michelle fue una cantante y una compositora que anduvo por todas partes con el hijo a cuestas, ¿verdad?, cantando y rescatando música, la música tradicional mexicana. Reyes fue, fíjense, la primera muralista mexicana, y Enriqueta Ochoa, una poetisa cuatepecana a la que Esther le ha consagrado todo un libro. Todas ellas reflexionaron desde sus trincheras sobre la particular condición femenina, no solo la de ellas, pero la de las demás mujeres mexicanas. Delia Salazar, a su vez, trabaja un artículo sobre Amalia Mendoza, fíjense, la primera espía mexicana que trabajó para la policía política mexicana. Y así, si Amalia nunca se posicionó como feminista o como crítica de nada, nos pareció, y van a verlo si leen el artículo de Delia, cómo su vida interesantísima, sus cartas, todo, Delia analiza todo lo que encontró de ella, sí pueden haber servido de ejemplo a otras mujeres. En un momento en que las mujeres, bueno, imagínense, una espía. En el ideal están mujeres radicales, las más radicales, las comunistas. Ellas buscaron mejorar las condiciones, les digo, de la humanidad entera y también de las mujeres. Rina Ortiz nos presenta increíble, bueno, a mí me encantó el artículo de Rina Ortiz, y estoy segura que a ustedes también les va a encantar, porque ella consiguió que le prestaran, que la dejaran trabajar allá en Rusia, todos los archivos de la Kolontai, su correspondencia toda. Y entonces nos da un artículo riquísimo, original, que no sabíamos, que no conocíamos, porque además está en ruso y ella fue allá a consultarlo. Y nos muestra a esa Kolontai que ya sabemos que escribió sobre la nueva mujer y sobre todo lo que se le abriría en las puertas que se le iban a abrir a las mujeres una vez emancipadas, una vez nuevas, ¿no? La nueva mujer. Y al mismo tiempo lo que ella luchó para poner estas guarderías, para mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras rusas. Es un artículo muy, muy interesante sobre una mujer muy, muy interesante, que Rina también tiene un librito sobre ella que le publicó la Universidad Veracruzal. Pero también la Kolontai, si bien nos muestra Rina todas sus preocupaciones respecto a las mujeres de la Kolontai, tampoco la Kolontai se decía a sí misma feminista. Pensaba que las feministas eran las burguesas de los países occidentales. Ella estaba convencida, como buena comunista o socialista, pensaba que el primer paso a seguir era subvertir el orden social y que ya después vendría la emancipación de la mujer. También Kolontai escribe sobre el derecho al placer de las mujeres, sobre la sexualidad de las mujeres. Entonces es un personaje muy interesante que luego muchas mujeres en México, feministas, retoman y releen y quieren aplicar sus conocimientos aquí en México. Bueno, pero tampoco en México las comunistas otorgaron un primer papel a las demandas feministas. Rosa Casanova, que trabaja aquí un texto sobre la paradigmática Tina Modotti, nos permite ver cómo Tina Modotti representó a las mujeres en el órgano oficial del Partido Comunista Mexicano, que fue el machete. Rosa también nos muestra justamente el lugar marginal que ellas ocuparon, las mujeres ocupaban, incluso en ese movimiento tenido como de avanzada, como el comunista. La situación no parece haberse modificado mucho después. La doctora Verónica Oikión examina la forma en que las aguerridas Cuca García y Consuelo Urangua reprocharon en el VI Congreso Comunista de 1937, reprocharon ahí, adentro del Congreso, todos los atropellos machistas sufridos permanentemente por ellas, las comunistas, con una perspectiva feminista. O sea, ellas decían la dificultad que tenían desde el propio partido para realizarse como mujeres, como trabajadoras, como políticas. Y entonces, las dificultades mayores que tendría Cuca García como organizadora del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Es un artículo basado en fuentes primarias. Bueno, muchísimos de estos artículos, la gran mayoría, está basado en fuentes primarias que no se conocían. Y entonces, los artículos son muy ricos y muy llenos de datos que no se conocían. Por eso esperamos que este libro, escrito justo un siglo después de aquellos tiempos en los que nuestras mujeres actuaron, sirva de aliciente para que por fin, ellas que sentían que ya llegaba el cambio, que el cambio estaba a vueltas de la esquina, ha pasado un siglo y nosotras seguimos viendo con horror cómo los movimientos pro vida, cómo el neoconservadurismo, no solo norteamericano, sino mundial, trata de frenar los avances, ellos, ¿cómo le llaman? La ideología de género perniciosa. Y entonces, eso nos debe de dar más fuerzas y nos debe de dar más certezas para seguir en la lucha, para seguir diciendo que todavía no se alcanza la igualdad en todas partes, que todavía las mujeres no nos dejan decidir en muchas partes sobre nuestros propios cuerpos, que todavía falta mucho para alcanzar una igualdad de géneros. Y los caminos de estas mujeres abiertos hace 100 años, de veras que son un aliciente y, bueno, ¿qué más les puedo decir? Ojalá y les guste a ustedes tanto como nos gustó a nosotros escribirlo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.